Sí, la segunda vez que nos pasa, faltando un minuto o 30 segundos, donde se nos escapan algunos puntos. Entonces, el sumar de uno en uno, pues ayuda poco. Creo que los tres puntos nos iban a caer muy bien, tomando en cuenta que queremos ir sumando de tres en tres, como lo mencioné el partido anterior. Y bueno, nos sobró un minuto, pero en este caso el esfuerzo de los jugadores fue mucho como para tener poco premio. El hecho de sumar de uno en uno ahora mismo no nos está ayudando mucho porque se van acortando los partidos y queremos ir sumando de tres en tres. Así que esperaremos ahora con esta pausa retomar la situación como para afrontar los cienes partidos y pensar en ir ganando, claro. Bueno, nos han tocado tres partidos seguidos con equipos muy fuertes, candidatos y favoritos para el título también. Y bueno, Toluca, Santos y Cruz Azul son rivales de mucho respeto. Y en este caso nosotros siempre vamos a salir a conseguir los tres puntos, pero también hay que contar con la calidad y con el talento del rival. Y en este caso el partido fue bastante tenso. Siempre cuando uno va arriba en el marcador y jugando de visitante, pues uno busca la manera de no recibir gol y posteriormente sacar esa mínima ventaja, intentando después sorprenderlos al rival cuando se van al ataque e intentar al contragolpe. Lo estábamos haciendo así y nos faltó poquito para conseguirlo. Pues el equipo va mejorando y eso es lo importante, que poco a poco va adquiriendo el nivel de lo que se está buscando. Lo que no está acompañando son los resultados en cuanto a la consecución de puntos. Pero jugar al tú por tú con un Toluca, que es el superlíder, y perder en el último minuto. Y luego jugar al tú por tú con el Santos, que es el actual campeón. Y luego jugar contra el Cruz Azul, que es un equipo poderoso, yo creo que vamos por buen camino. Y de esa manera nos estamos dando cuenta todos que lo que nos está faltando es un poquito de eficacia en el remate final y luego la consecución de tres puntos para ir sumando de tres en tres, como he reiterado ya. Gracias.